Este 8M sale a la calle para apoyar a las lideresas y activistas alrededor del mundo. Para pedir que se garantice el acceso a una educación y una sanidad de calidad para todas. Trabajamos por la soberanía de los pueblos a través de la agroecología, siempre con enfoque inclusivo para demostrar que la lucha por la igualdad de género es una lucha de toda la sociedad. Y defender con fuerza las propuestas que el ecofeminismo pone sobre la mesa. Defender las cosas que son verdaderamente importantes. Poner la vida de las personas y de los ecosistemas en efecto. Exigimos que se reconozca el trabajo que se realiza en el cuidado de la familia, en el trabajo reproductivo y productivo que cada día contribuye a la economía. Hemos de seguir trabajando por la justicia social y laboral de las mujeres en igualdad de oportunidades. Yo lucho por un futuro en el que las mujeres tengan voz y poder. Y al 8 de marzo voy a salir a la calle para recordar a las que han luchado antes de nosotros. Mi mensaje para este día es que todas las mujeres que han creído y todo el mundo entero puedan vivir en una sociedad con derechos laborales respetados, exigidos y valorizados. Por el entendimiento y funcionamiento del mundo en clave de la... La equidad y la justicia social por ellas, por nosotras, por todas.